Seguimos trabajando con obras que sí te sirven. Este año invertimos más de 230 millones de pesos en obras como el Paso Superior Valle Escondido, la Prolongación Nogales, la Calle Libia y el Puente Tabalaopa. Invertimos más de 42 millones de pesos de recurso municipal en infraestructura educativa como techumbres, canchas, bardas perimetrales y mucho más. Con obras como estas, hacemos juntos una mejor ciudad. Gobierno Municipal. Gracias.